El Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar emite la resolución número 9200 de 2019, donde solicita al Ministerio de Salud y Protección Social suspender el proceso de asignación de los afiliados de la EPS Salud Vida a otras EPS, el cual se realizaría el 1 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1424 de 2019. Asimismo, ordena a la EPS Salud Vida atender con calidad y oportunidad a todos sus afiliados con el fin de que los pacientes sigan siendo atendidos sin dilaciones ni negativas por parte de los prestadores adscritos a la red, hasta la fecha en que se tome la decisión de fondo dentro de la acción constitucional elevada por los accionantes. Sin embargo, los usuarios y los empleados empezaron un proceso de demanda, de tutelas, en el que fue obviamente ganado y donde le manifiestan al juez directamente quien tomó este caso la problemática que iba a ocurrir. El juez tomó la decisión, seguidamente indicó, manifestó de que los servicios se prestaran con total normalidad, tanto en los sectores públicos y privados de todo Colombia. Esto da un parte de tranquilidad a los usuarios de esta EPS, quienes venían preocupados porque no se les estaba brindando el servicio de salud correspondiente, dado a que las entidades no tenían convenio con Salud Vida. Indicarle a esos familiares que vengan al sistema de información y atención al usuario, ahí se encuentra la coordinadora del CIDADO, que es la doctora María Paula, le comentan el caso a ella y ya como tenemos habilidad como tal con la EPS Salud Vida, no se presenta ningún inconveniente. Ahí ya se mirará con la EPS para poder traer los materiales de la operación y que tenga el procedimiento sin ningún inconveniente. El jefe de prensa del Hospital Regional se refirió al caso de la mujer que se encuentra hace varios días internada a la espera de una cirugía, aclarando que el Hospital Regional siempre está atento a prestar un buen servicio. Cabe aclarar que estos servicios se prestan siempre y cuando tengan la autorización de la EPS. A las personas que de pronto tenían citas programadas o que requieran citas con alguno de los servicios, pueden dirigirse directamente al CIDADO sin ningún inconveniente y ahí pues le mirarán y le asignarán la respectiva cita. Una buena noticia para los usuarios de esta EPS que por el momento pueden estar tranquilos, puesto que el derecho y servicio de salud se les seguirá prestando con normalidad.